Hola que tal, buenas noches. Bienvenidos a otra entrega de En Campaña. Recién pasaron los comicios internos y hay quienes auguran que hubo tres grandes ganadores. Por un lado, obviamente Luis Lacalle Pou, el candidato del partido nacional que sorprendió a todos. Todos pronosticaban la victoria de la reina y sin embargo por los palos vino Lacalle Pou y se quedó con la candidatura. Vamos a estar en este programa con Álvaro Delgado, uno de los dirigentes más cercanos que tiene Luis Lacalle Pou. En el Frente Amplio, Raúl Sendik, el gran vencedor, se terminó imponiendo con su sector compromiso Frente Amplista y es por eso que también aquí en En Campaña nos va a acompañar uno de los dirigentes que más ha acompañado a Raúl Sendik, estamos hablando del diputado Felipe Carvallo. Y además también en el partido Colorado, Bordaberri se terminó imponiendo pero con una gran votación en el departamento de Salto y es por eso que es un placer recibir aquí en En Campaña al intendente de aquel departamento, Germán Coutinho. Les presentamos la entrevista con la que comenzamos nuestro programa del día de hoy. El domingo pasado el partido Colorado fue el más votado en Salto con un 39% de los sufragios, seguido por el Frente Amplio con un 26% y el Partido Nacional con un 20,5% según datos primarios de la Corte Electoral. Particularmente, el sector liderado por el intendente Germán Coutinho ganó en localidades como Constitución. Al día siguiente de la interna, el pasado lunes, el propio Pedro Bordaberri viajó a Salto para festejar su candidatura junto a Germán Coutinho. Le dijo a los salteños que se llevará a Coutinho de gira por todo el país para consultar con dirigentes cuál será la fórmula presidencial colorada. Coutinho es el nombre que más suena como candidato a la vicepresidencia por ese partido. Es más, hace unas semanas, previas a las elecciones internas, Pedro Bordaberri habló muy bien de Coutinho en el programa En Campaña en las pantallas de la red. Es alguien que trabaja, que tiene ganas, que además es serio, pero que también la gente siente empatía con él y lo vota. Por lo general, muchas veces será que el que tiene muchos votos le cuesta un poco más el trabajo o el que trabaja mucho le cuesta un poquito más los votos. Germán reúne las dos condiciones. Además es una gran persona. Además de todo es una gran persona. Y usted es muy joven, pero Germán Coutinho lo ve con futuro para estar llamado a grandes cosas a nivel nacional. No sé, ¿quiénes piensan que puede llegar a ser presidente? No tenga ninguna duda. Yo lo voy a empujar. Yo lo voy a empujar porque creo que sería muy bueno para el Uruguay. Cuando le llegue el momento, los voy a empujar y los voy a ayudar. Si sería para el Uruguay una cosa formidable, sin duda. Hoy en Campaña, el Intendente de Salto, Germán Coutinho. Ahí queda presentada la entrevista con Germán Coutinho, a quien le agradecemos especialmente su presencia esta noche. Bienvenido, Intendente. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá contigo. Bueno, voy a empezar por el principio. ¿Quedó conforme con la votación de Vamos Salto en las internas? Muy conforme. Superamos todos los objetivos y todas las expectativas. Primero por la participación. Votó más del 40%. Y casi un 50% en lo nacional y un 50%, un poco más de un 50% en lo departamental, haya votado por nuestras listas, realmente ha sido algo importante. Nosotros siempre nos decían, un poco mirando lo que eran las estadísticas o los números, que habíamos ganado la elección departamental nuevamente y que volveríamos a ganar solamente una elección el próximo año. Y no, ganamos esta, demostrando firmemente que nuevamente somos la primera fuerza, con algunas características sensacionales. Cuando salí electo Intendente, ganamos solo un municipio y perdimos en cinco. Ahora ganamos en cinco municipios, o seríamos la primera fuerza política en cinco municipios y perdimos en uno solo. Y en municipios en los cuales históricamente el Partido Colorado no le ha ido muy bien. Municipios realmente muy difíciles. Y lugares también. Cerro de Vera por primera vez ganó, es la primera fuerza del Partido Colorado, un lugar histórico del Partido Nacional, Sarandí de Arapey. En termos de la Arapey siempre ganaba la oposición. Nosotros ganamos cuando fuimos oposición. Era muy difícil que ganara el oficialismo. También fuimos la primera fuerza. y principalmente nacieron 23 proyectos políticos muy fuertes con lo que fueron las listas que iban con el distintivo de Sigue Germán. Y después solamente la 115 termina siendo una de las listas más votadas en todo el país, con 17.000 y pico de voluntades. Por lo tanto, contento. Pedro le termina ganando a Tabaré Vázquez por una diferencia importantísima. A la calle casi 3 a 1. Todos números que mirando realmente nos llena de satisfacción, de alegría. Y solamente tenemos palabra de agradecimiento a la cantidad de salteños que nos ayudaron y que trabajaron. Porque esto es producto de un fuerte equipo que está trabajando permanentemente en Vamos Alto. Le voy a hacer una pregunta que capaz que hasta les resulte un poco incómoda. Alguien que no viva en Salto, que no conviva con Germán Coutinho y con su equipo de trabajo. ¿Cómo le explica el fenómeno a Coutinho? Porque en un momento difícil y hasta inmediato, inesperado, se termina quedando con la intendencia colorada. Cuando muchos analistas decían que en realidad iba a seguir el frente amplio, usted termina revirtiendo una votación del partido colorado de octubre, aumentándola y quedándose con la intendencia. En las internas ahora vuelve a imponerse y revirtiendo números importantes. Ahora su nombre empieza a trascender a nivel nacional. ¿Qué pasa con el fenómeno a Coutinho? Creo que el equipo hizo una buena lectura cuando no fue muy mal en el 2004 y en el 2005. Yo tenía muchas expectativas y muchas desilusiones en aquel momento de ser hasta legislador. perdí y después fui candidato a intendente y de 9 salí octavo. Creo que al otro día nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta de la cantidad de errores que habíamos cometido o lo que había sucedido. Creo que fue una buena lectura. Y después mucho trabajo, mucha participación, un sector con mucha oportunidad, con mucha representatividad genuina de más gente. Y tal es así que en verdad terminamos ahora más de 4.000 candidatos. Creo que se dio todo un escenario de esas características, aprendiendo mucho de lo que fue el error y casi sin impronta. Me parece que lo que hay es mucha representatividad genuina. Eso me interesa. Los políticos muchas veces dicen, bueno, en realidad analizamos los resultados y nos dimos cuenta que nos equivocamos. ¿Cómo hace un equipo de un político, de ahora usted un intendente? En realidad en 2004 le erré en esto y cambié esto y lo mejoré y ahora me sigue la gente. Yo soy del partido Colorado primero por herencia, porque lo viví siempre junto a mi padre, y después por convicción. Por lo tanto, yo recuerdo casi todos los procesos de las elecciones cuando mi partido realmente era lo más fuerte. Yo ahora a veces hasta intercambio con algún dirigente del Frente Amplio que tengo buena relación en el sentido de que ellos ganaron y que realmente lo que puede pasar es que me vuelvan a ganar o vuelvan a ganar, pero realmente los que recuperamos el departamento fuimos nosotros, que siempre ganábamos y que Salto es un gran departamento. Entonces siento que ahí sí hubo una recuperación, pero creo que estábamos acostumbrados a ganar y era con el voto de la gente. El padrón no cambió tanto, cambió un 20, un 25%. El mismo padrón que siempre nos daba la victoria fue el que nos hizo la peor derrota. Por lo tanto, hicimos una buena lectura de los errores, aprendimos rápidamente, recompusimos y me parece que nos pusimos a consideración y eso en todo un contexto también de errores y de temas que fueron pasando. Por eso digo, mucha fuerza, mucha entrega. Es bravo, Nico, que te digan todo el tiempo que vas 25 puntos abajo. Es muy difícil. Si yo hubiera hecho seguimiento a veces, no sería hoy el intendente. Yo también, la propia lectura de lo que fue la elección, más de 40.000 del Frente Amplio y nosotros nos llegamos a 20 en octubre y nos quedaba todo un proceso muy corto para revertirlo. Pero bueno, no nos entregamos nunca, trabajamos por algo, las elecciones son distintas y por suerte, bueno, fue una elección cerrada, pero con un gol de Suárez pasada la hora y con la mano pudimos ganar por 1.215. Casi la mano de gana. ¿No siente nunca miedo de que el movimiento local, que tantos años le ha costado construir, ahora que su nombre empieza a trascender fuera del departamento, que empieza a ser una figura en la cual, bueno, en esa misma silla, Pedro Bordaberri dijo que lo iba a impulsar a la presidencia cuando llegara su momento, pero ahora que su nombre trascende, ¿no tiene algún miedo de que se achanche un poco el movimiento local en salto? Yo soy producto de un gran equipo que me pone fichas a mí, yo soy lo más visible de ese equipo, pero hay varios germanes, hay mucha gente con muchas condiciones, eso es lo que yo siento. También fue una estrategia, se necesita en política a veces una visibilidad o alguien que sea el escenario de lo más visto. Entonces todos mis compañeros han sido muy humildes, muy generosos conmigo, y yo tengo un gran equipo que le ha puesto muchas fichas a Germán, por lo tanto siento que si mañana no soy yo, será alguien que definitivamente trabaje y lo haga. Yo tengo a Cecilia Aguilú como secretaria general que reúne todas las condiciones, tengo al diputado Marcelo Vistolfi, Álvaro Compá, un montón de directores y de gente que ha hecho durante todos estos años un grupo que hemos estado en las buenas, en las malas, pero ahora una lista con dirigentes de muchos años, muy jóvenes, que terminan siendo muy votados, todos inician sus proyectos políticos. Creo que hay mucha gente que puede hacer parte y que todos juntos somos fuertes y que individualmente seguramente nos debilitamos. Así que me parece que en ese escenario una de las cosas que más importante ha sido que lo más fuerte que tenemos es el equipo. Y usted ahora debe estar ante una, no sé si una difícil decisión, pero en realidad hay ciertamente mucha gente que lo impulsa a usted a tomar un camino de la vicepresidencia o de acompañar a Pedro Bordaberri en la fórmula, lo cual lo llevaría a dedicarse mitad y mitad a la campaña de la intendencia, respaldado seguramente en ese equipo, pero a su vez también está ante el desafío de querer seguir siendo intendente del departamento de Salto. ¿Cuándo va a tomar la decisión? Yo quiero seguir siendo el intendente de mi departamento. ¿Y eso echa por lado que sea vicepresidente o candidato? No, 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 la vicepresidencia. Por lo tanto... Bueno, pero mirá, estuve repasando Bordaberri, dijo aquí en campaña que usted era un capital político para todo el país. Después, en los últimos días dijo que su compañero de fórmula le va a regresar más joven que él y rondar los 40 años, usted tiene 44, ¿no? 44. Dijo además que tiene que conocer el programa, lo conoce, y que el anuncio lo va a realizar en Salto. A mí me falta solamente que diga que le gusta el básquetbol y que tiene que ser hincha de un cuadro que empiece con la U para que venía Germán Coutinho. Lo que sería muy importante. Yo soy el secretario general de Vamos Uruguay también Por lo tanto hemos decidido Y me parece que Salto se lo merece Termina en un porcentaje en donde el partido a nivel nacional Termina casi en un 13, un 14% Y en Salto lo hace casi en un 50% Me parece que también el de ir a reconocerle a la gente Y a todo lo que fue ir a festejar allá Me parece que fue un reconocimiento, un gran esfuerzo Se ha hecho un esfuerzo en todo el país Pero estos números son contundentes Nadie tenía previsto, ni estaban los mejores planes Ganar la Tabaré Vázquez Que parecía en algunos momentos imbatible Cuando mirábamos todos los números Y en verdad una gran elección de la calle Pau Que también en Salto no nos supera Por realmente, mejor dicho Pedro lo supera por amplia diferencia Entonces claramente me parece que eso ha sido un poco El gesto de tender la mano Y después creo que lo más importante es el programa Es recuperar el partido Es ser distinto, es ser espontáneo Es tener actitud Es generar un montón de cosas Que lo central no puede ser una acción Y una reacción De que en verdad lo que queremos saber Es cómo se van a conformar las fórmulas No tenemos que transitar por ese camino previsible Sino que tendremos que, por tratar Caminos de llegar al corazón Desde Bella Unión al Chuy O empezar a ver Qué difícil que era, Nico Motivar a alguien en el 2004 y en el 2005 Éramos los culpables de todo Todo el mundo sabía que no iban a ganar Por qué nos iban a votar En el 2009 y en el 2010 Hasta dónde nos recuperábamos Pero nadie decía que íbamos a ganar Yo siento que ahora tenemos una oportunidad Que por primera vez el partido más grande de la historia Viene a una elección Con una posibilidad y una oportunidad De decir que puede tener La posibilidad y la oportunidad Del 26 de octubre Pasar al balotaje Y el 30 de noviembre ganar la elección Y qué mejor que esa oportunidad Potenciarla con el intendente Con mejor aprobación del país Es que yo no sé si soy La persona indicada Porque también siento que todo esto Se ha generado un salto en el norte Yo por Montevideo sigo caminando tranquilamente No me para A no ser que alguien sea de salto en algún lado Si no, no me paran a saludar Creo, no sé No estoy convencido que capaz sea El mejor compañero todavía De fórmula Y en verdad creo que todavía Me parece que hay un montón de cosas Para transitar Tenemos que pensarlo muy bien Pero no tiene que ser lo más importante Porque al final También la gente va a votar El candidato a presidente Y él se tiene que sentir fuerte Cómodo Y tiene que ir por todo Lo que tiene que Impulsar de aquí en más Y ahí nosotros tenemos que generar Un muy buen equipo Muy buenos candidatos En la legislatura Muy buena comunicación En el programa Hay que hacer un montón de cosas Para poder Y no tenemos tanto tiempo Para hacerlo Y no tenemos margen de error Entonces Porque también tenemos que ser realistas Podemos Y veníamos de dos elecciones Sin poder Ahora podemos Hay una oportunidad Bueno No nos equivoquemos Y trabajemos mucho Mucho Que eso también es algo Que hay que transmitir Claro Pero yo quiero insistirle Con la potencialidad Que usted tiene Como el intendente Con mejor aprobación del país Con una persona que Es del riñón de Pedro Bordaberri Porque desde la fundación De Vamos Uruguay Ha sido una persona Bien cercana a Pedro Bordaberri Porque además Es el secretario general De Vamos Uruguay Y es el presidente De Vamos Uruguay Exactamente Y usted dice Bueno No soy demasiado conocido En Montevideo Todavía camino Y camino tranquilo Pero tampoco surge Así de la nada Un nombre mejor Bien Transitemos Pedro es el candidato A presidente Deja de ser El candidato De Vamos Uruguay Pasa a ser El candidato De todos los sectores Mi responsabilidad Es Vamos Uruguay Y eso fue lo que Estuvimos reunidos Durante gran parte De todo el día Del lunes Mirando todo lo que es El escenario De nuestro sector político Que pasa a tener Más que nunca La responsabilidad De quienes lo integramos Y no de él Que pasa a ser El candidato de todos Bien Pero deja una puerta Entra abierta Ni la puerta cerrada Ni la puerta abierta Entra abierta Yo soy hombre De mi partido Pero por ahora Nadie me ofreció nada Hacemos la primera pausa Después le vamos a hablar De otras cuestiones De la relación Con el poder ejecutivo De lo que piensa Germán Coutinho Sobre alguno De los temas Más importantes De la agenda nacional Me espera Acompañemos en un ratito Nada más Venimos con más En campaña